Bienvenidos a La Ruta Histórica, el programa de La Ruta Natural creado para saciar la sed de curiosos que quieren descubrir las anécdotas de la historia. Presentado y producido por Raúl Sádava. La final de la carrera de los 200 metros fue legendaria. El dúo estadounidense acababa de ganar las pruebas de clasificación para el final y partían como favoritos para llevarse el primer y el segundo puesto de la prueba en esta jornada olímpica. A pesar de todo, el representante australiano consiguió superar por apenas cuatro centésimas de segundo a uno de ellos. Así pudo conseguir y pudo meterse en el podio con una medalla de plata. La carrera fue emocionante y pasó, de hecho, a los anales de la historia. Pues en esta cita se batió el récord mundial de los 200 metros lisos y además fue la primera vez que el ser humano rompía la barrera de los 20 segundos para recorrer esa misma distancia. Toda una proeza del medallista, de las olimpiadas y del ser humano. Tras la llegada a la meta y tras la adrenalina inicial por la medalla, lo primero que se le pasó por la cabeza a uno de los velocistas estadounidenses fue ponerse manos a la obra. Se dijo, hagamos lo que hemos venido a hacer aquí. Mientras la pareja norteamericana comenzaba a discutir entre ellos, el australiano se acercó y preguntó que qué estaban haciendo. Cuando le explicaron su plan, el australiano decidió que él también quería formar parte de aquello. Y enseguida pudieron darle un pin del OPHR, el OPHR, el proyecto olímpico para los derechos humanos. Justamente llevaba otro atleta que pasaba justo por ahí. Como luego dirían más tarde, tenían la obligación moral de dar un paso al frente. La moral era una fuerza mucho más grande que las reglas. Ahora ya eran 3 de 3, multitud en un podio, los medallistas luchando por los derechos humanos. Los estadounidenses planearon llevar guantes negros, que sería el símbolo que representaría el poder de la América Negra. Pero uno de ellos se percató en ese instante que se había olvidado los suyos. Tan solo tenían un par de guantes. El australiano, que era testigo de la preparación, propuso que cada uno llevara uno. Uno en cada mano. Uno en la izquierda y el otro en la derecha. Ese sería el símbolo de la unión negra. El medallista, el del más alto del podio, llevaría además una bufanda, también de color negro. Ese era el símbolo que representaba el blackness, la negrura, o sencillamente la comunidad negra. Además, ambos compatriotas decidieron llevar calcetines negros sin zapatos. Ese sería el símbolo que representaría la pobreza, la humildad de sus orígenes y de la situación económica que en general vivía la comunidad negra en los Estados Unidos. Ya estaba todo listo. Los atletas subieron al podio, cada uno en su respectivo cajón, y entonces comenzó el himno. Las barras y las estrellas, que como dice la letra, es el hogar de los valientes. Los tres atletas llevaban insignias del proyecto olímpico para los derechos humanos. Los dos estadounidenses levantaron el puño y entonces se hizo un único y gran silencio. El silencio fue una muestra de respeto por el himno en honor del ganador, pero también era una muestra de agradecimiento por haber sido testigos de un récord mundial en una prueba tan importante como los 200 metros. Y además significó una muestra de asombro ante un gesto de protesta que nunca se había visto antes en los Juegos Olímpicos. Como diría el oro olímpico, tan solo éramos seres humanos que veíamos la necesidad de atraer la atención de la desigualdad de nuestro país. Aquellos dos minutos que duró el himno cambiaron los Juegos Olímpicos, el deporte y el mundo. Inmediatamente tras la protesta, los atletas estadounidenses fueron expulsados del equipo olímpico, sacados de la Villa Olímpica y enviados de vuelta a casa. Ellos eran los estadounidenses Tommy Smith y John Carlos, y Peter Norman era el australiano en el podio. Para los tres, sus vidas deportivas y personales cambiaron radicalmente a partir de aquel día de 1968 en México. Nada volvería a ser lo mismo para ninguno de ellos. A la vuelta a casa, algunos los abrazaron y saludaron como héroes, y otros los odiaron como villanos. Esta es la curiosa historia del saludo olímpico del Black Power. Los Juegos Olímpicos de México 68 fueron un verdadero acontecimiento mundial, y un hito en muchos aspectos. México consiguió vencer con su candidatura a la ciudad de Detroit, y se celebraba, además, se celebró justo cuatro años después de los Juegos de Tokio. En 1968, el mundo estaba cambiando, pero en casi todos los sentidos. Eran épocas de cambios culturales, mientras el mundo se sumergía poquito a poco en la Guerra Fría. De hecho, el Muro de Berlín se terminó de construir muy poquito antes, apenas unos años, en 1961. La Antorcha Olímpica, para este festival deportivo, como eran los Juegos, salió, como siempre, de Grecia. Pasó por Italia y llegó a España, a través del puerto de Barcelona. El recorrido de la Antorcha pretendía simular el primer viaje de Colón, con el que Occidente descubrió un nuevo continente. Pasó por Zaragoza, pasó por Madrid, Sevilla, y zarpó rumbo a las Canarias tras una parada en Las Palmas, como harían las tres carabelas. Comenzó su periplo hacia la isla de San Salvador, aquella que salvaría, de ahí su nombre, a la tripulación de aquel primer viaje de Colón. Les permitiría entonces tocar tierra y comenzar a investigar las islas del nuevo continente. De ahí la Antorcha se embarcó rumbo a México y entró en el continente a través del puerto de Veracruz, hasta llegar a su destino final en la ciudad de México. Como veis, un viaje lleno de simbolismo que pretendía representar una unión tan bella como las culturas mediterránea y americana. Porque México, México es eso mismo. Es el resultado de la maravillosa mezcla de dos culturas. Es el encuentro de dos culturas, la hispana y la indígena, cuyo mestizaje dio origen a lo que es hoy México. Las Olimpiadas en México fueron un hito. Eran las primeras en un país de habla hispana. Supuso un evento de gran relevancia. Con las Olimpiadas del 68 comenzó a crear su movimiento de orgullo nacional. Además, en México y, como no podía ser de otra manera, también supuso el crecimiento del endeudamiento del país. Aunque, por otro lado, al menos las instalaciones deportivas que se construyeron y se mejoraron luego con el tiempo siguieron usándose, para bien de todos, para fines deportivos. No todas las sedes olímpicas pueden presumir de lo mismo. Bueno, es que México, tan solo dos años después de 1970, en 1970, dos años después de las Olimpiadas en el 68, fue sede del Mundial, el Mundial de Fútbol. Bueno, luego, sin embargo, cuando pensamos en aquellos juegos de 1968 en la Ciudad de México, ya los hayamos vivido o no, como yo, tan solo quizás los conozcamos por vídeos o por fotos, quizás nos viene a la memoria otro tipo de recuerdo, algo menos relacionado con los récords, con las medallas y los deportes. México 68 es para muchos el México de la matanza de Tlatelolco y el año del puño levantado en el podio de dos atletas representando el poder negro. El primero surgió como una contestación a la represión de un gobierno bajo el partido del PRI que llevaba gobernando décadas. Bueno, llevaba gobernando desde siempre, desde que empezó la democracia en México. Y allí se reclamaba la apertura del país en cuanto a libertades, a derechos humanos. Una protesta que trajo sin quererlo una matanza del ejército con incontables muertos, heridos y hasta desaparecidos. Miles de personas que se reunieron para protestar quedaron marcadas para siempre por uno de los eventos más vergonzosos de la historia mexicana. El segundo que he mencionado. El segundo surge como respuesta a la represión de la comunidad negra que sufría en Estados Unidos la desigualdad. La represión y la exclusión simplemente por su color de piel. Una comunidad que no había visto, que acababa de ver cómo la ley de los derechos civiles y la ley del voto se había firmado hace apenas unos años antes. Tres, cuatro años antes. Y veía también cómo no se traducía en una realidad. Una realidad palpable, tangente, en los pueblos y en las ciudades donde vivían. Seguramente estos, estos dos eventos, estos dos son los acontecimientos que más marcaron los Juegos Olímpicos de aquel año en 1968. Dos eventos no deportivos ligados de manera permanente a las Olimpiadas y a la Ciudad de México. El boicot en los Juegos Olímpicos no era algo nuevo. Ya había ocurrido en el pasado y ya ocurrió justo en esta edición de 1968. La primera vez que tuvo lugar un boicot, propiamente dicho, con un motivo político fue en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. En aquella ocasión fueron ocho los países que decidieron no participar. Y muy al contrario que lo que ocurriría más tarde, donde había un consenso de un grupo, de un bloque para realizar el boicot en el 56, los motivos fueron varios, concretamente tres. Por un lado estaban países como Líbano, como Egipto, como Irak, como Camboya, que no participaron como queja de la invasión de Israel. Bueno, de Israel, de Reino Unido y también quejándose allí Francia, en Egipto, durante la crisis del Canal de Suez. Esa fue una de ellas. Luego había un segundo grupo de países en el que se encontraba España, junto con Suiza, Holanda, que declararon su no participación como protesta al aplastamiento ruso de la revolución húngara contra el bloque comunista, el bloque soviético. Y ya para terminar, un tercer grupo, un tercer bloque más reducido donde estaba metida la China continental. China no participó para protestar contra la participación la participación, sí, la participación de Taiwán, que también había sido invitada en esa edición de Melbourne. Bueno, los Juegos Olímpicos han tenido un total de seis boicots en su versión de verano, y uno, el de este mismo año, en 2022, en la versión de invierno. Tras Melbourne, se boicotearon los Juegos Olímpicos del 64, en Tokio, por parte de Corea del Norte, Indonesia y China. Esta última, por la admisión de Taiwán. Indonesia y Corea del Norte, por negarse a entrar, bueno, es más complicado, pero fue un tema de visados que estaban denegados a unos deportistas israelíes y chinos durante los Juegos Asiáticos. Y luego llegó Monterreal, Monterreal 1976. Y aquí China y Taiwán, por la discusión de siempre, el nombre. De hecho, es que fue a partir de aquí que el COI, el Comité Olímpico Internacional, decidió que Taiwán participara bajo el nombre de China Taipei. Y de hecho, como lo ha seguido haciendo hasta ahora. Y por otro lado, hubo un gran puñado de países africanos que boicotearon el evento por la participación de Nueva Zelanda, ¿sí? Nueva Zelanda, quien meses antes había jugado un partido de rugby con Sudáfrica. Y Sudáfrica, que estaba en pleno upper height, estaba excluido de competiciones internacionales por su política claramente racista. Bueno, pasamos página. Luego llegaron los Juegos de Moscú, 80, y Los Ángeles, 84. Y aquí los grandes bloques del planeta se boicotearon el uno al otro. Quizás los casos más conocidos mundialmente de un boicot en los Juegos Olímpicos. Ya para terminar, Seúl, 88. Ahí fue Corea del Norte y los países afines quienes no participaron por, como dicen los matrimonios, por diferencias irreconciliables. Pero tras este pequeño resumen, a brochazos, vamos, volvamos al México 68, que es el tema de nuestra ruta de hoy. En México 68, en los Estados Unidos, hubo... Bueno, en México 68, antes del acontecimiento olímpico, en los Estados Unidos, había un movimiento incipiente, en virtud del cual se pretendía boicotear los Juegos Olímpicos 68 que iban a acontecer apenas un año. Un año vista. No concretamente el boicot de la contra México, como sede social, como suele ser el caso, sino más bien contra el propio comité organizador estadounidense. En octubre de 1967, poquito un año antes, poquito antes de la celebración de los Juegos Olímpicos, de la ceremonia de apertura, Harry Edwards, un deportista de los Estados Unidos, fundó el Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos, muy conocido siempre por sus siglas en inglés, ¿no? OPHR. Bueno, pues el OPHR anunció una lista de demandas que debían cumplirse para cancelar el boicot de los atletas de su país. Querían que, primero, Sudáfrica y Rhodesia del Sur fueran prohibidas los dos países en los Juegos Olímpicos debido a su severa opresión de los negros. Y querían más entrenadores, ya una segunda petición, eran más entrenadores negros afroamericanos en los equipos de atletismo de los Estados Unidos. Este sería el germen que comenzó, que desató la inspiración del puño levantado con el guante negro. Aún quedaba un año para comenzar a los Juegos en Ciudad de México y ya hay algo que está, que se está macerando dentro de la comunidad de atletas afroamericanos. John Carlos y Tommy Smith. Ellos eran dos chavales a los que se les daba muy bien correr. Tenían la misma edad, prácticamente, sí, apenas se llevaban un año de diferencia. Tommy Smith era de Texas y John Carlos era de Nueva York, concretamente del Harlem, del barrio negro por excelencia del norte de la isla de Manhattan. Ambos sobresalían por su velocidad ya desde muy jóvenes y los dos provenían de familias paupérrimas. Al parecer, Tommy Smith se les daba tan bien correr que cuando su familia se mudó a California y trabajaba en el campo recogiendo uvas, su padre le dejaba irse antes de acabar la jornada para poder entrenar de correr. Con una condición, si al día siguiente, si el día de la carrera quedaba segundo, entonces volvería al campo junto con sus hermanos. Bueno, John Carlos, por su lado, se dedicaba a hacer, era un gamberro, se dedicaba a hacer trastadas con sus amigos, incluso a robar comida, a robar ropas de los trenes de mercancía que atravesaban la ciudad. Al final, el chaval tenía suerte porque, como era el más rápido, siempre se libraba cuando había problemas y nunca llegaron a pillarlo. Los futuros medallistas coincidieron en la universidad. Decidieron acudir a San José University por una beca que le habían ofrecido y también por el renombre por entrenar y desarrollar a grandes velocistas en aquella época. Mientras estudiaban su carrera, sus asignaturas y completaban sus exámenes, entrenaban e intentaban, como buenamente podían, llegar a final de mes. Era la segunda mitad de la década de los 60 y las leyes de la integración ya se habían pasado. Sin embargo, la Universidad de San José aún estaba lejos de ser una escuela que podría decirse que estaba integrada. A pesar de ser el estado de California y aún existían ciertas distancias que tan solo el tiempo iría cortando. La escuela deseaba que los velocistas, sus atletas, corrieran y ganarán campeonatos en su nombre, pero Tommy y John sabían que en ese momento, en ese medio donde entrenan, estudian y compiten, no se les permitía ser entrenadores. Y ya entonces sabían que tampoco podrían llegar a ser profesores. Ese es el contexto. Cuando John y Tommy conocen a Harry Edwards. Harry, Harry Edwards, jugaba en el equipo de baloncesto de la universidad y poco a poco fue involucrándose en el movimiento de los derechos civiles dentro del San José University. Harry era muy consciente de la realidad de la universidad. Lo vivía en sus propias carnes y era consciente de las limitaciones de los derechos que tenían los atletas y los estudiantes negros. Lo veía con sus propios ojos y bueno, lo veía en sus propios amigos, sus compañeros, en otros deportes o en el suyo propio. Era consciente que la universidad otorgaba las plazas a los estudiantes negros tan solo cuando eran grandes atletas. Era flagrante para él que una plaza que ocupaba un negro era una plaza que dejaba de ocupar un blanco. Así es como él percibía que la universidad realizaba la admisión. Y en esas cosas la universidad prestaba atención y se andaba con mucho cuidado, seleccionando únicamente a aquellos afroamericanos que destacaban notablemente en las pruebas deportivas. Así, Harry acabó fundando en octubre del 67 el Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos. Sirviéndose de su proyecto, Harry's, Harry's Edwards, comenzó a hablar y comenzó a azuzar a sus compañeros de color para meterles el gusanillo de la protesta en el cuerpo. Comenzó a llamar al boicot a los Juegos Olímpicos entre sus camaradas, basándose en el conjunto de injusticias a las que los negros se enfrentan cada día, tanto en la universidad como en la sociedad en general. ¿Y qué es lo que pedían? ¿Cuáles eran sus condiciones? Pues lo tenían bastante claro. Redactaron una serie de demandas que debían cumplirse para que los atletas acudieran a los Juegos Olímpicos a representar a su país. En primer lugar, una demanda general. Pedían que tanto Sudáfrica como Radice del Sur quedaran fuera de la invitación de la competición olímpica. Obviamente, una petición que no estaba de la mano de la Universidad de San José, pero que daba un carácter más amplio a su protesta y a su boicot. Y luego exigían, eso sí, ya algo más local, que aumentara el número de entrenadores negros en los equipos. Al final, ya sea por el Proyecto Olímpico de Derechos Humanos o no, ese año Sudáfrica y Radice del Sur fueron prohibidas de participar en el evento deportivo y, por otro lado, se admitió también que los equipos estadounidenses tendrían más entrenadores negros. La batalla se dio por ganada. El boicot suspendido y, con ello, Tommy y John participaron en las carreras clasificatorias y consiguieron hacerse un puesto en el equipo nacional que representarían los Estados Unidos. Ellos seguían en su determinación de continuar la protesta. Así, tras la carrera y tras la celebración de la medalla de oro y bronce de ambos corredores, Tommy Smith y John Carlos se pusieron a planear su protesta para que el mundo la viera. La prueba de los 200 metros lisos es posible que no tenga la expectación que su primo hermano pequeño, los 100 metros lisos. Los 100 metros lisos, de hecho, es uno de los grandes hitos dentro de cada ceremonia deportiva. Pero sigue siendo, a pesar de todo, una de las pruebas reinas del atletismo. Cualquiera que disfrute mínimamente de los Juegos Olímpicos desea ver el desenlace de la prueba de los 200 metros. De hecho, para muchos es incluso más bonita. En los 100 metros, cuando los corredores están cogiendo velocidad. Es cuando justo se termina la prueba. Es un golpe de aceleración fortísimo, mientras que los 200 metros tienen el desarrollo de la carrera. Implica el aguante de los 100 metros de golpe de velocidad para llegar hasta el final. Por eso, cuando los medallistas se subieron al podio, sabía que medio mundo estaba mirando. En esa ocasión, en ese momento histórico, no existe una fotografía única. No es un fotógrafo que capta un momento único tras encontrarse con un ángulo único, con la luz perfecta y los protagonistas prácticamente posando para él. No. En este caso, había cientos de fotógrafos. Había decenas de cámaras de televisión grabando desde diferentes ángulos. La imagen, desde luego, no podía pasar desapercibida. Cuando Smith y Carlos levantaron el puño con el inicio del compás, del primer compás de las barras y las estrellas, aquellos que los reconocieron lo supieron ligar instantáneamente con el movimiento Black Power que estaban haciendo en los Estados Unidos. De hecho, es un momento tan significativo que se le conoce como el saludo del Black Power. Esta fotografía, esta captura, se le conoce como el saludo del Black Power del poder negro de los Juegos Olímpicos de México. Casi que se titula así, la foto o las capturas de pantalla. En los Estados Unidos, se acababan de aprobar las leyes fundamentales para la historia del país. Por un lado, la Ley de los Derechos Civiles, en el 64, y la Ley de Derecho al Voto, de 1965. Se trata de dos hitos esenciales para atender la lucha de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Si bien es cierto que ambas leyes consiguieron un reconocimiento a nivel federal, a nivel del país, la realidad era muy distinta. La realidad para millones de personas era muy diferente. Bueno, muy diferente no, es que seguía siendo lo mismo. Millones de negros vivían problemas, numerosos problemas, para hacer una vida normal, una vida conjunta, sin segregación. Ya sea, parir al baño, para tomar un autobús, acudir a un restaurante o ir a la escuela. La lucha de miles de jóvenes no se paró tras la aprobación de las leyes, y muchos siguieron luchando por transformar la sociedad. El movimiento fue mayoritariamente pacifista. De hecho, muy influenciado por las prácticas de Gandhi y la retórica del Dr. Martin Luther King Jr. Pero poco a poco comenzaron a crecer los corpúsculos que pedían más acción frente a la agresión de los grupos violentos blancos. Algunos líderes del movimiento, con gran renombre, pasaron a un segundo plano, como le sucedió a John Lewis, el presidente del SNCC. El SNCC es un movimiento, bueno, son las siglas del Student Nonviolent Coordinating Committee, el comité de coordinación de la no violencia estudiantil, digamos. Y, bueno, como le pasó a John Lewis, que era el presidente, y también, como le pasó a muchos que mantenían posturas pacifistas, poco a poco evolucionaron hacia un, el movimiento evolucionó hacia un cariz más agresivo. El Black Power y su concepción, de hecho, no fueron bien recibidos, ni con gran entusiasmo. Martin Luther King llegó incluso a afirmar que se trataba de una elección, el de las palabras, Black Power, muy desafortunada. Una elección de un eslogan muy desafortunado, Black Power. Que es lo que se gritaba a pleno pulmón en muchos mítines y actos de congregación y asociaciones. Martin Luther King, de hecho, no es que estuviera contento, estaba triste de que se hubieran seleccionado esas palabras y que se alardearan y que se gritaran a pleno pulmón. Otro de los grandes, que era Bayard Rustin, otro líder del movimiento de los derechos civiles, también llegó a explicar que, según su parecer, no solo Black Power carecía de valor real para el movimiento de los derechos civiles, sino que, además, su propaganda era hasta dañina. Según él, Black Power desviaba el movimiento de un serio debate sobre estrategia y tácticas y no hacía otra cosa más que aislar la comunidad negra para alentar el crecimiento de grupos racistas. Otro ejemplo más es Roy Wilkins. Él era el director ejecutivo de la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. La Asociación Nacional para la Emancipación, diría yo, de la gente de color. Pues Roy Wilkins criticó a quienes defendían el Black Power en su discurso en septiembre de 1966. Y decía, cito textualmente, no importa cuán interminablemente intente explicarlos. El término poder negro, Black Power, significa poder contra los blancos. Nosotros, los de la NAACP, su asociación, no aceptamos nada de esto. Lo hemos combatido durante demasiado tiempo. Es el enfrentamiento de raza contra raza. Sobre la base irrelevante del color de la piel. Roy Wilkins concluía diciendo algo así como que el Black Power es el padre del odio y es la madre de la violencia. Pues así estaban decaldeados los ambientes cuando Smith y Carlos levantaron el puño con el guante negro. La reacción del Comité Olímpico fue súbita. No se hizo esperar lo más mínimo. Nada más terminar la ceremonia de entregas, de medallas, tanto de Carlos como de Smith, los dos fueron suspendidos del Comité Olímpico de Estados Unidos. Cuando llegaron a la vía olímpica, ya les estaban esperando y se les pidió que hicieran las maletas lo más rápidamente posible y fueron expulsados y subidos en avión para volver a casa sin demora. Y fue para ya no volver nunca más. A ambos corredores se les permitió conservar su título y sus medallas, eso sí, pero ya no participarían nunca más en una olimpiada. La noticia corrió como la pólvora. Ya no solo las fotos de las protestas en el pódium, sino también la expulsión de los deportistas. El equipo olímpico de los Estados Unidos recibió numerosas quejas y desaprobaciones. Cuando finalmente llegaron a casa, Smith y Carlos fueron recibidos de manera muy dispar. Para algunos eran unos héroes y para otros unos traidores. Tras su llegada a sus casas, a sus barrios, con sus vecinos, con sus familias, recibieron amenazas de muerte a través de cartas donde les insultaban y descalificaban por el color de su piel. En la Universidad de San José, la recepción no fue muy diferente. Los meses que siguieron su protesta tuvieron que terminar sus estudios con grandes dificultades. Y a partir de entonces debieron comenzar una vida alejada de las pistas de atletismo y bajo las amenazas de aquellos que poco antes celebraban sus dos éxitos. Dos éxitos más para el medallero estadounidense, que acabaría de hecho siendo el país que ocuparía el primer lugar en la clasificación con mayor número de distinciones. A pesar de los eventos que vivieron y la dureza de retomar una vida una vez estuvieron de vuelta en sus casas, la vida, su comunidad, su país y su universidad supieron rendirles homenaje y tratarlos como héroes. Y su protesta fue tratado como un hecho histórico y que debe verse con la cabeza bien alta y no sentirse como una página ignominiosa del deporte. Smith acabó siendo entrenador y profesor de sociología en la Universidad de Oberlin, en Ohio. Carlos, por su parte, vive en California y es consejero de orientación en el Instituto de Educación Secundaria. Su alma mater, la Universidad de San José, levantó un monumento en su honor, en honor de ambos, en 2005. Se trata de un conjunto de estatuas que representa a los dos deportistas en el momento del saludo del Black Power. Un monumento que de hecho se puede visitar. Está justo delante de la torre principal de la San José State University y se llama Olympic Black Power Statue. Tiene a sus pies una placa que conmemora la defensa de los dos deportistas, los dos atletas, la defensa de la justicia, la dignidad, la igualdad y la paz. Y antes de terminar, no hay que olvidarse, no hay que olvidar el tercero, el tercer componente del trío. El australiano Peter Norman. El que consiguiera la medalla de plata. Quizás, bueno no, con toda seguridad de los tres, el que menos se menciona, pero el cual también protagonizó la protesta. Peter Norman no tuvo ni mucho menos un final feliz. Tuvo más bien una vida llena de complicaciones debido a su apoyo de los derechos humanos en el deporte. Y aunque no levantara el puño con un guante negro, fue igualmente repudiado. Peter Norman sufrió el rechazo igualmente del Comité Olímpico Australiano y no se le permitió participar en los Juegos Olímpicos de 1972, cuatro años más tarde desde México. Nunca recibió reconocimiento de vida, en vida, por su valor. Y Australia nunca la reconoció como figura relevante del deporte. Acababa, acabada su vida fuera de las pistas, acabó pues forzado a dejar el deporte más que por gusto. Terminó además padeciendo una lesión, una lesión en la pierna que lo llevaría a sufrir una depresión. Una depresión de la que tampoco consiguió jamás, bueno, no llegó a salir y desarrolló una adicción a los analgésicos y al alcohol que finalmente lo conducirían a la muerte en 2006. Había caído en el olvido en Australia. Norman se enfrentó en silencio a todo un país que lo mantuvo en el ostracismo. Incluso en las Olimpiadas de Sydney, de 2000, el comité organizador no contó con él en el evento. No fue hasta su fallecimiento que se recuperó su figura, su figura como deportista y como persona. Incluso el gobierno australiano se retractó y pidió perdón por la manera en la que lo había tratado, seis años después de su muerte. En su funeral, sus dos compañeros de podio, Tommy Smith y John Carlos, con los que había mantenido de hecho contacto, fueron los portadores de su féretro. Fue necesario mucho valor, un gran sacrificio y muchas décadas. Pero finalmente el mundo le devolvió el lugar que se merecen, Tommy, John y Norman, dentro del mundo del deporte y de los Juegos Olímpicos y en la lucha por la defensa de los derechos humanos. Un gesto que queda indeleble en la retina de aquellos que recuerdan los Juegos Olímpicos de México, 1968. Hasta aquí hemos llegado con nuestro relato de hoy. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de esta entrega de La Ruta Histórica, un programa de La Ruta Natural especialmente creado para vosotros los curiosos. Ahora disfrutad del dibujo histórico que nos ofrece Fer, Fer, Monigote sin Fronteras, para el programa de hoy. Así, para los que estén viendo el vídeo desde YouTube, lo podéis ver ahora mismo en vuestras pantallas. Y para aquellos que lo escuchan directamente desde la aplicación iVoox, ellos pueden degustarlo en la sección de Comunidad del Podcast. Nos vemos próximamente. Hasta entonces, leed y disfrutad de más historia.